Desde una escuela charter en Jacksonville, el gobernador Ron DeSantis firmó hoy la HB3, conocida como la Propuesta de Ley de Protecciones en Línea para Menores, la cual prohíbe las cuentas de redes sociales para niños menores de 14 años. Trabajamos con la legislación, dijo el gobernador. Además, expresó que las redes sociales dañan a los niños de varias maneras y la HB3 le da a los padres más habilidad para proteger a sus hijos. Lo acompañaron el comisionado de Educación, Manny Díaz Jr., la fiscal general Ashley Moody y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Renner, entre otros. Nuestra propuesta se enfoca en la adicción, dijo Renner. Las cuentas serán prohibidas para los menores de 14 y los de 14 y 15 necesitarán el permiso de los padres. Creo que es lo mejor que han hecho porque tenemos que proteger a nuestras hijas jóvenes que con 14 años, 13 añitos, no tienen, no saben lo que están haciendo en realidad. Reconoció la posibilidad de desafíos legales con la nueva ley que espera sobrevivir, ya que se enfoca en las características adictivas como videos de reproducción automática en lugar de contenido, pero también hay otros retos, según expertos en tecnología. Es decir, si se le intenta exigir a una empresa de redes sociales de que un menor de edad de menos de 16 años, por ejemplo, no pueda tener una cuenta en el estado de Florida, ¿qué hace usted en el momento en que esa persona pasa al estado de Georgia? Varios estados han considerado una legislación similar. La Florida ahora tendrá una de las leyes más estrictas en cuanto al uso de las redes sociales entre menores. Les informó Arly Alfaro, Noticias Telemundo.